O acumulado algunos perros en el lugar debido a que buscan alimentos, sin embargo el olor es bastante fuerte, hay muchas personas también que son afectadas, hay que tomar en cuenta que es un área bastante comercial, vemos que está a cercanías del mercado de Villacanales, hay que tomar en cuenta que hay muchas ventas de comida, pero también hay que mencionar algo que es bastante importante, y es que hay muchas personas que buscan asistencia médica y deben pasar varios minutos para ser atendidos, sin embargo no es únicamente esto lo que ellos deben soportar, sino también es el mal olor que se encuentra, que se siente en este lugar, y es que a la vuelta se encuentra ubicado el Ix de Villacanales y hay muchas personas que deben soportar estos olores y que incluso pueden ser afectados por esta misma situación debido a la cantidad de enfermedades que tiende a propagarse debido a esta suciedad que es notoria acá, sin embargo hay que mencionar que en ocasiones este basurero crece más, es bastante grande y las personas son afectadas por el mal olor que definitivamente se siente en este lugar. Señora, buenos días, ¿qué tal? Queríamos preguntarle un poco sobre el hecho de tener que soportar el mal olor de este basurero. Que es algo totalmente antihigiénico y sobre todo que aquí están las clínicas del Ix, de verdad es totalmente antihigiénico como se lo repito. Sí, ustedes que en muchas ocasiones hay personas que vienen enfermas y pues podrían peorar. Sí, la verdad que sí, pero sí a las autoridades que corresponde, ¿verdad? Que tomen cartas en el asunto. Sí, bastante desagradable. Sí, sí, totalmente. ¿Hay días que crecen más? Pues yo vengo eventualmente, ¿verdad? Porque como es para Citalix, entonces es eventualmente, gracias a Dios, entonces no vengo todos los días, pero es lo mismo siempre que venimos acá, ¿verdad? Muchas gracias, señora. Pues es una de las personas que está esperando ingresar a las instalaciones del Ix, recibir atención médica. Sin embargo, ya les mencionamos lo desagradable, el olor es bastante fuerte. Caballero, buenos días. Vemos por acá este basurero, es a veces insoportable el olor. Sí, la verdad es insoportable, allá enfrente del Ix también hay una parte cuando llueve y se almacena el agua, el olor es horrible, realmente horrible y no se aguanta. Yo pienso que las personas que venimos acá con enfermedad, más venimos a traer virus. En vez de curarnos, el basurero nos perjudica a todos. Incluso algunos trabajadores del Ix usan mascarilla. Sí, usan mascarilla porque si este aquí es horrible, yo considero que este basurero deberían cambiarlo en un lugar donde no haya muchas personas, menos aquí que hay este hospital, ¿verdad? Sí, muchas moscas, vemos por acá. Es bastante mosquero y horrible los perros por allá y por acá y el virus es bastante contagioso. Sí, exacto. Muchas gracias caballero, pues como él bien lo menciona, es necesario que este basurero sea trasladado a otro lugar debido a esta situación. Muchas personas que vienen en algunas ocasiones con ciertas complicaciones de salud, ciertas afecciones. Vamos a caminar por acá, pues muchos sí mencionan esta situación, el olor es bastante fuerte. Caballero, buenos días, estamos viendo el basurero que está a la vuelta, pues los afecta mucho a ustedes como pacientes. Sí, afecta bastante, sí, afecta bastante, bastante, los olores los afecta mucho, es cierto. Y ustedes que vienen tal vez con alguna enfermedad en cualquier caso, antígeno. Más se contamina uno, sí. En algunas ocasiones se siente más el olor, se siente bastante fuerte. Se siente bastante fuerte. ¿Cuando llueve? Cuando llueve es piorto ahí. Ajá, así es piorto, así es. ¿Lleva mucho tiempo ese basurero por acá? Ah, ya lleva bastante años ya de estar en el basurero. ¿Y es legal? Es legal, ajá. Pues la verdad no sé, vi. La verdad no sé si es legal o solo lo dejan a tirar nada más. Pero si es necesario, considera usted que lo cambie. A que lo cambie, sí. Bueno, muchas gracias, caballero. Algo que también hay que tomar en cuenta es que en cercanías del lugar se encuentra ubicado un mercado. Entonces, veíamos también entre los desechos que se observan, algunas verduras, desperdicio de alimentos incluso. Pero es uno de los motivos por los cuales también se siente este mal olor. La descomposición de este tipo de cosas definitivamente repercute en estos malos olores. Hay que mencionar la cantidad de basura que se observa. La cantidad de moscas también acá, a pesar de que es un área en donde las personas deben hacer fila para recibir atención médica. Vemos incluso algunas heces por acá de animales y pues es bastante antigiénico para quienes buscan este tipo de atención médica. A pesar de esto hay que tomar en cuenta que hay algunas personas que también se ganan la vida de esta forma. Vienen acá a este basurero a tratar de encontrar algún tipo de material, de plástico, de latas para posteriormente realizar una venta. Y son las personas que precisamente vemos por acá. Sin embargo, hay muchos también muchos afectados. Vemos incluso acá hay una oreja de cerdo que precisamente está acá. Vean la cantidad de moscas, está ya en descomposición esta oreja que se encuentra acá tirada. Y el olor definitivamente es bastante desagradable, bastante fuerte. La salud de las personas está en riesgo, tanto de los comerciantes, hay algunos comercios por acá. Y también para las personas que vienen a recibir atención médica. Algunas fotografías de denuncias que ciudadanos nos enviaban muestran cómo es que recepcionistas incluso del Ix deben utilizar mascarilla debido al fuerte olor que incluso ingresa a este centro asistencial. Y la cantidad de perros que se encuentran también en este lugar, pues es bastante como vemos, ya les mostrábamos. Y es parte de lo que podemos darles a conocer desde el área de Villacanal. Y es parte de lo que viven las personas en este lugar quienes buscan asistencia médica. Yo con esta información regreso al set principal. Gracias Rosemary Ávila. Es importante entonces hacerle ver, amigo televidente, usted que nos sintoniza acá en la jurisdicción de Villacanales, la contaminación que se genera específicamente. Esto va a tener efectos en pocos días definitivamente en relación a la contaminación que se está emanando en este sector. Así que esperemos que ya entre los vecinos y también las autoridades, pues ya le den seguimiento a esto y poder de alguna manera limpiar este observador clandestino que cada vez crece más.